Nuestro destino es la suma de nuestras decisiones. Digamos que decido utilizar todas las cartas. Somos lo que decidimos. Decidimos qué queremos. Decidimos hacer lo que soñamos. Irnos de viaje. Tener críos. A veces tomamos decisiones sin querer, como levantarte con el pie izquierdo. Otras son tomadas por instinto, como cuidar de los demás. Muchas son decisiones banales. ¿Qué desayuno? ¿Cereales o galletas? Son parte de nuestra rutina. Pero hay días que parece que no tienes derecho a decidir. Y la vida se complica. Como cuando de repente te cortan el agua. ¿Quién lo ha decidido? Porque resulta que tienes prisa. No quieres perder el vuelo. Y encima el niño llora. Pero tú lo que tienes que decidir es cómo narices te enjuagas la boca. Porque no queda nada de agua. Y lo único que tienes es... Refresco de cola. Venga ya. A nadie se lo corregía. Pero sí. Y decides... Enjuagarte. Ey, 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 ey. Para, 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 para. Un momento. Yo nunca hubiera decidido esto. ¿Hay alguien al volante ahí arriba? ¿Y sabe quién está tomando decisiones por mí? ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Un juego? Yo tomo mis propias decisiones. Y decido ser libre. Tomar el control. Y decidir lo que quiero. Lo que no quiero es el partido de un juego en el que decidan por mí. Decido empezar con buen pie. Sal de esta paranoia. Céntrate. Y no te pierdas el viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video